Música Má, me voy. ¿A dónde? A fumar porro y tomar cerveza hasta olvidarme mi nombre. Por ahí. ¿Y? ¿Falta mucho para recibirte? ¿Qué te importa? Por ser tan metido sos virgen todavía. Pelotudo, matate. Sí, más o menos. ¿Y la novia, sobrino? Soy re puto, tía. Y me gusta más la pija que el dulce dereche. No tengo novia, tía. ¿Qué piensas que no me doy cuenta? Que se la re come. Por dios, por favor. Ya va a aparecer, tranqui. Ay, te quiero mucho, amigo. Gracias por todo. Todo lo que hago por vos día a día y me decís, amigo. ¿Por qué no te vas un poco a la mierda, porra? Yo también te quiero mucho, amiga. Te pongo una pija, boludo. ¿Ahora o después? Andá a cagar, boludo. ¡Pasito! ¡Quiero respirar, cuyo me pasito! Yo, boludo, ¿qué tal canté? Horrible. Súbalo, vato. Canta mejor, por favor. ¡Pré bien! Me encanta como cantás. Bueno, gente, eso fue todo. Espero que se hayan reído. Espero que les haya gustado. Eso es mayormente lo que pensamos, pero callamos. Así que no se olviden de poner me gusta si les gustó. De suscribirse si no lo hicieron todavía. Abajo quiero que me dejen sus comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Así que ¡Chao! ¡Gracias!